La Gobernación de Casanare adelanta convocatoria para el nuevo proyecto de vivienda Las Mariselas. Esta convocatoria está desde de caracterización, está del 13 al 21. Este es el primer paso para esta convocatoria. Del 21, del 22, perdón, al 4 de diciembre se recepciona toda la información que ha venido circulando por redes sociales. ¿Cuáles son las fotos 3x4, la cédula de ciudadanía, el CISBEN, la fotocopia del catastro, el catastro nacional, el departamental, la consulta ante instrumentos públicos, un crédito preaprobado por valor de 64 millones o en su defecto tener el cierre financiero de los 10 millones de pesos en una entidad bancaria o 5 millones y acreditar que en un mes se tienen los otros 5 millones de pesos. Hemos escuchado a varias personas que han encontrado en este proyecto de vivienda la solución a muchas problemáticas de profesionales y no profesionales del departamento de Casanare que están en búsqueda de un techo propio. El proyecto de Las Mariselas es una oportunidad de que los entes departamentarios le demuestren a la ciudadanía que efectivamente puede llevarse a cabo un proyecto de vivienda y interés social con calidad y con solidaridad. Gracias al gobernador José Alirio Barrera, de antemano muchas gracias por tener estos proyectos para toda la gente de la comunidad casanareña, en especial aquí para la ciudad de Yopal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.